A mí me pueden decir y hacer lo que quieren, pero cuando le dicen algo a mis hijos y a mi hijo, y así Dios me enseñó, y ojo, yo soy más protectivo con mis hijos. Pero ¿sabes qué, iglesia? No le damos derechos, los derechos a nuestro Dios papá. No le damos los derechos a él, y si tú le vas, le estás platicando con él papá, esto es lo que tengo, esto es lo que me quedó. Viene el papá corriendo, dice el que viene como balón guerrero. Dice el versículo, el siguiente que sigue, 14, desde el siglo he callado, he guardado silencio, y me he detenido, daré voces como la que está en el panto, asolaré y dobolaré juntamente. Dice Dios, voy a separar, voy a te quito lo que te está absorbando. Yo te quito lo que te está causando tristeza. Yo te quito para que mis hijos no pasen vergüenzas. Dios, pero ¿sabes qué? Tienes que hablarle a papá. Amén. Considéralo como tu papá. Ámalo como tu papá. Y dale el derecho que él se merece. Amén. Y en estos días Dios me ha enseñado lo lindo, precioso, enamoroso que eres papá Jehová. Amén. Él no quiere que tus hijos salgan vaciando. Él no quiere que tus hijos sufran en ninguna forma. Amén. Él te ama como me ama a mí. Con esta, quiero cerrar, hermanos. Porque Dios va a echar el destruidor en corrida. Te va a quitar lo que traes en tu yugo. Te va a quitar ese peso que traes en tus pies. Mira lo que dice en el libro. Estoy hablando del destruidor que ha hecho. En el libro de Éxodo. Capítulo 12. En el libro de Éxodo. Capítulo 12. Aquí están todas las instrucciones, hermanos. Cómo hacerle las cosas, los remedios que Dios los deja si uno no más obedeciera. En el libro, capítulo 12 de Éxodo, versículos 22 y 23. Y esto que está escrito aquí, lo vamos a autorizarlo esta noche. Y Dios va a romper las cadenas. En el capítulo 12, versículos 22, dice. Y tomar un manojo de hisopo y mojalo en la sangre que estará en un librío. Y untar el dentel y los dos postes con la sangre que estará en el librío. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta que la mañana. Pero dice el 23. Y es decir, untar el dentí. O sea, lo que es el dentí. Dios también tiene dentí en el cuerpo nosotros. Estos son dentiles. Aquí. Los oídos. Porque a veces el diablo te pone que oigas cosas que no son ciertos. Y se oye como que fuera de veras. Los ojos te miran que miras cosas. Pero parece que son de veras, pero no son. Entonces, por ejemplo, Dios dice muy seguido. Úngetelo, dentiles. Úngetelo. Y esta noche lo vamos a ungir. Para que tú mires las cosas diferentes. Amén. Amén. Dice el versículo 23. Porque Jehová pasará. Él va a pasar esta noche. Aleluya. Amén. Y dice, hiriendo. Va a herir al Satanás. Que te ha hecho la batalla a ti. A los egipcios. Y cuando vean la sangre en el ditel. Y los dos postes. Entonces, pasará Jehová a aquella puerta. Mira, apúntale aquí su escritura. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Cuando Dios, esta noche. Él le dijo, Mosé le dijo al pueblo de Dios. Entonces, usaban mucho el jizopo. Esta noche vamos a usar el jizopo. Amén. Amén. Y él le dijo. Dijo. Mancha. Dijo. Pronto. Comienza a pegar. Dijo. Porque la muerte iba a pasar. Y qué malo que le digo. Ahorita está pasando la muerte. Mucho. Y le dijo. Dijo. Unja. Dijo. Comienza. Dijo. A pegarle la muerte. Dijo. Porque va a pasar el destruidor. Y ganaron. Dijo. Y va a estar marcando. Y vamos a estar ungiéndoles. Y aplicando la sangre de Cristo sobre ustedes. Pero dice. Cuando Jehová pase. Y mire la sangre del Cordero. Amén. Y mire que están ungidos. Y dice. Dice. No va a dejar que el destruidor pase. Y entre a las casas. Desde esta casa. No va a dejar. Y la pobreza se va a volver loca. Porque la pobreza se había metido tanto estos días. Y se ha metido. Pero ya cuando te has cubrido tú hermano. Ya cuando te has protegido. Por eso dijo Dios. Les voy a poner una cobertura de mi sangre. Una protección. Y créanlo. El diablo va a querer tirarte. Ya se te quiebra algo en la casa. Ya se te quiebra el calo. Ya se te quiebra el calo. Ya se te quiebra el calo. Pero ¿sabes qué? Dile sacanadas. Yo ya estoy ungida. Mi casa ya está protegida. Mi casa. No vas a dejar. Mi papá. Ya me dijo. Que no va a dejar que el destruidor entre. Y van. Mira hermanos. Ahorita de comenzarlo. Me lo prestan. Hermantes. Trae unos más de 20 botellas. Y como Dios dijo que iba a hacer puros servicios de liberación. el miércoles se vendieron todas todas y dije ay señor y esto es lo que me fue Dios, me dio sabiduría le dije señor yo quiero darle la revelación y el secreto a tu pueblo si ustedes van a querer porque van a experimentar y traen yugo traen cansancio en sus pies se van a ir en esta noche van a ver la mano de Dios y si ustedes quieren un botel de hisopo y la van con suficiente cuenta esta noche el pastor me dijo que él iba porque estamos quietos a los ángeles a ir a traerlo lo compramos para traerlo pero me traen que tal asegurame que tan en serio que van a quererlo pero esta noche ese yugo que traen ese cansancio esa pobreza se va a ir porque Dios Jehová lo dijo ¿cuántos quieren su divina protección? ¿cuántos quieren? hágale crédito a papá vamos a ponerlos de pie yo los voy a ungir como Dios dijo